www.feyyaz.com ¡Gracias! 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 En el carril San José Que se encuentra ahí en Deleno Los Santos Montemayor Corrió su caballo el muerto Vino gente de Caetime A ver correr al bobito Adrián respaldó al mochomo Y en la tercia entra bimbito Don Jorge Insunza decía A su padre que el bobito Era mucho más caballo Que el muerto y el mochomito Así los desprestigiaba Decía que eran caballitos Pedro López contestaba Y apostaba echando gritos Eliazar López decía Conozco los caballos De los tres yo he sido pastor No tengan miedo a los No tengan miedo a los ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Séntese! ¡Séntese! ¡Vámonos! 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 ¡Puro banquero! ¡Puro banquero! ¡Puro banquero! ¡Puro banquero! Pues se sentía bien confiado La carrera se jugó un 18 de agosto Las puertas se abrieron y salieron En diámblados pero parejos Y en la meta del monchomo Se escuchaba un gran festejo Pues boqueteaba a los dos No lo creían los viejos